...del día de los queridos difuntos y de todos los santos. Pues bueno, el programa lo habíamos comenzado hace hora y media, parece. Tuvimos un percance de la corriente eléctrica y pues algunos de nuestros oyentes se quedaron esperando. ¿Qué pasó? ¿Nos asaltaron o nos secuestraron? Pues no, afortunadamente no fue nada. Nada de eso, se fue la corriente y hemos estado esperando, entonces mandamos un saludo a todos los que nos estaban escuchando, particularmente a Mari Toni de Santa Clara, California, que estaba impaciente por saber qué había sucedido. Y pues este programa, Dios mediante, lo vamos a emitir una vez al mes, el último viernes de cada mes. Estaremos, esperamos, el Padre Tomás y un servidor. Y con nosotros normalmente nos acompañarán también Roberto y Ceci, Cecilia. Así que nos da mucho gusto el compartir con ustedes, que sean quienes nos den la oportunidad de hablar en cristiano, como se titula en general este espacio, este programa, que luego iremos viendo distintos temas, como hoy queremos tratar este tema, de la devoción, no sé cómo decirlo, la fiesta, mejor. De los muertos, la fiesta. De los difuntos, de los difuntos, de los difuntos. Así que estamos hablando un poco de si podíamos nosotros, o era adecuado, hacer un altar a los muertos, y si podemos poner esas ofrendas como de comida, de bebida. Y usted nos explicaba que si esto estaba bien o estaba mal, pues puede volver a, podemos retomar el tema. Pues sí, porque resulta que, ahora estaba yo leyendo un poquito sobre mis notas que tengo sobre todo este asunto del culto a los muertos, Entonces, los altares, bueno, el altar, la idea del altar es de ofrecer sacrificios. Claro, eso no lo estamos haciendo cuando ponemos un altar. En la devoción mexicana, el altar es un lugar donde se colocan los santitos, las imágenes. No, donde se colocan las imágenes para venerarlas o para hacer moción. No es precisamente porque se esté ofreciendo un sacrificio o dando un culto particular a los difuntos. Así es. Entonces, el altar de este Día de Muertos, en el cual se colocan las ofrendas, según la tradición antigua, ya de aquí de México, antes del cristianismo, la razón de eso es para acompañar a los difuntos en sus viajes. Es decir, existe esa, el difunto, cuando muere, hace un viaje a la eternidad. Y entonces, se le ponen esos alimentos para que no se vaya a desfallecer en su camino, porque no se sabe hasta dónde, qué tan largo será. Y por eso también, en Oaxaca, por ejemplo, donde se hace todavía, bueno, entre tantas partes de México, donde se da esta devoción con tintes muy especiales, en Michoacán sabemos que se hacen ritos especiales, ¿verdad? Pero también en Oaxaca, en Oaxaca, pues, por ejemplo, tenemos, hay lugares donde, ocho días antes de la fiesta de los difuntos, se va a los panteones con la banda. Ah, sí, lleva las bandas de pueblo. ¿Para qué? Para que vengan los difuntos y convivan unos días ahí con la comunidad, con la familia. Entonces, pues, claro, en ese sentido, pues, no los van a tener ayunando. Entonces, pues, esos altares que se hacen en la casa, se ponen alimentos. Para que ellos coman. Coman y coman lo que más les gustaba. Pero esto es parte de la tradición que venimos a mostrar. Sí, claro, es de la tradición creyente pre-cristiana. Pre-cristiana, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues, para los cristianos católicos, cuando hacemos eso, pues, cada uno te deberá saber por qué lo hace, cómo lo hace, qué razón tiene, si es que saben. Porque el problema a veces con nuestro folclore, sea religioso o sea nacional, es que a veces hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos. Y eso es lo malo, ¿no? Y entonces... El no saber por qué hacemos las cosas. Entonces, padre, no tiene un sentido católico y altar para los muertos, sino es para hacer oración a Dios en favor de los difuntos. Es lo que usted nos explica. Sí, pues, en nuestro caso, no tiene el viaje. Nosotros no creemos que ese viaje sea un viaje en el cual los difuntos estén yendo, como dicen los... como creían los aztecas, los olmecas y los mayas, mexicas, olmecas y mayas, tenían, sí, tenían que pasar montes y ríos, etcétera. Entonces, eran viajes un poco difíciles, ¿no? Y largos. Nosotros, para nosotros, pues, sabemos que primeramente no morimos, sino que el alma, en un abrir y cerrar de ojos, pues, pasa a la eternidad, ¿no? Entonces, no van a tener necesidades físicas, ¿por qué? Porque el cuerpo se queda aquí. Lo que muere es el cuerpo, no muere el alma. El alma es eterna, ¿verdad? Entonces, también, bueno, también las creencias de esta gente, de estas culturas, pues, también creían en la inmortalidad, pero ellos lo veían de otra manera, ¿no? Como que todo el difunto, pues, hacía este viaje y seguía teniendo las mismas necesidades que tenía aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que debemos hacer, sí, es orar por nuestros difuntos. Orar y orar, bueno, claro, te digo, estaba acordándome de una persona que me preguntaba, oiga, padre, pero es que mi mamá ya se murió hace muchos años, ¿y qué? ¿Qué me dice? Digo, pues, oye, ¿tú piensas que tu mamá estará sufriendo allá en el purgatorio, que es de una manera indecible, que nos asusta a los vivos? ¿No? Porque hay gente que, otra vez una señora me llamó, diciéndome, es que me da pendiente esto del purgatorio, porque yo no soy una persona tan mala, pienso, como para ir al infierno, pero tampoco me considero una persona tan buena como para ir al cielo, inmediatamente. Entonces, yo ya me veo en el purgatorio y, pues, me da pendiente, me da miedo, ¿por qué? Porque, pues, ¿cómo voy a aguantar yo que me rosticen allá durante años y años si aquí no puedo aguantar una quemadura de la vela o de la plancha, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, como que humanizamos mucho las cosas y por eso yo le decía a esta persona, bueno, ¿tú te imaginas que tu mamá era así? Pues, tan mala suena hasta feo, ¿verdad? Es decir, tan mala como para que esté sufriendo tanto. Era de tal manera que esté ahí purificándose durante tantos años. No, padre, ¿cómo cree? Pues, no, si mi mamá era tan buena, etcétera, ¿no? Entonces. Pero de todas maneras, pues, puede ser buena, pero también esas pequeñas imperfecciones hay que publicarlas. Sí, pero bueno, pero el chiste, ahí está el problema del tiempo y de la eternidad, porque yo, cuando morimos, nuestra alma pasa a la eternidad. Así es. Y entonces, en esa eternidad no hay tiempo. Yo lo platicé un día con el padre Anson, nuestro teólogo. Teólogo de casa. Y yo le decía, pues, es que para mí esa purificación es un misterio que Dios la debe de hacer a su manera en un abrir y cerrar de ojos, porque Jesucristo le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra a mí me puede mucho. Así es. Primeramente, por ver la misericordia de Dios, ¿no? Es decir, tú, cuando te mueras, vas a estar preocupado por tus pecados. Bueno, eres tan, qué clase de persona eres, tan malvada. Porque si a Jesús le dice al buen ladrón, no hay ningún ladrón bueno, pero así lo llamamos, hoy estarás conmigo en el paraíso, que supuestamente, pues, era una persona odiada, que la estaban crucificando por malo, y le dice hoy, Así es. Estarás conmigo. Entonces, tú, Roberto, ¿qué? No hay un tiempo. Tú eres el buen ladrón, el mal ladrón, para que tengas que estar siglos ahí en el, o años en el purgando. Entonces, ese es un gran misterio. Por la mañana, el padre, cuando estamos tratando, bueno, le estaba dando el sermón, estaba platicando sobre el valor de, o sea, quienes puedan poner su altar para estas festividades, pónganlo, pero quiten las calaveritas, pongan a sus fieles difuntos y recen por ello. Ese es el valor que él estaba diciendo, ¿no? Y en ese sentido decía, bueno, pues también recen porque muchos pasan al purgatorio. En este sentido, regresamos con este contexto a lo que es el valor de la festividad de los muertos, ¿no es así? Sí. Ahora, en los últimos años se ha hecho, se ha hablado bastante del purgatorio y se han hecho publicaciones de personas que han tenido visiones del purgatorio, etc. Pero la iglesia oficialmente no dice nada del purgatorio, más que se cree en la existencia del purgatorio. Se cree en la existencia del purgatorio, pero purgatorio como una purificación de las personas. El problema es que cuando nosotros hablamos de los misterios de Dios, pues decimos groserías. Los hablamos a nuestra manera, los explicamos a nuestra manera, ¿verdad? ¿Qué cosas nos decían sobre el infierno? Así es. Unas barbaridades, ¿no? Si el infierno, el cuerpo humano se queda ahí o lo incineramos, ¿quién va a sufrir? Quien sufre es el alma. El alma no está sujeto ni al hambre, ni al fuego, ni… Entonces, hay muchas imágenes en el Evangelio y en la Sagrada Escritura que luego nosotros las explicamos, las entendemos en modo muy natural, muy humano. Y tenemos que verlas de una forma parabólica, ¿no? Porque el alma no muere, el que muere es el cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo ahí se queda, ese cuerpo no va a sufrir nada, está podrido, está muerto. El alma es la que puede sufrir y el sufrimiento, pues nos dicen los teólogos, que el más importante es la ausencia de Dios. El que es como si sufrimos cuando se nos muere una persona que la usamos. Es la ausencia de la persona. La ausencia. Así es. Y si tú has tenido una relación maravillosa con tu mamá y se muere y tú la extrañas, ¿verdad? Así es. Durante X tiempo, a lo mejor toda tu vida, ¿no? Entonces, esta relación de nuestra alma con Dios es una relación tan profunda, tan existencial, que nuestra alma no puede vivir sin Dios, ¿verdad? Y en eso sería, diríamos, la purificación, el vivir en esa añoranza de Dios, de tal manera que lleguemos a vivir esta experiencia que en estos domingos últimos nos la ha recordado el Evangelio, por ejemplo, de dar a Dios lo que es de Dios, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y no estar divagando en otras cosas donde pensamos que va a estar la felicidad, cuando la felicidad solamente nos puede venir de Dios. Entonces, diríamos que ese tiempo de purificación, porque la palabra purgatorio es un poquito negativa, purificación, eso es lo que necesitamos. Y yo lo he escuchado a personas también que se han muerto. Saben que también hay libros sobre esto. Así es, uno de ellos es aquel que sacó el padre Fortea, donde hablaba, no sé si lo haya tenido, no, la Fortea de tener en sus manos, donde hablaba sobre... No, no lo he visto, pero ha habido, hay varios. El primero que se publicó hace unos 30 años, 40, fue de Life After Life, la vida después de la vida. No, libro americano. Luego yo leí hace también unos años otro de otra doctora suiza, muchos casos, y yo he hablado con dos personas que han tenido la experiencia de haberse muerto. Y regresaron. Y regresaron a la vida. Entonces, un hombre, un amigo y una religiosa. Los dos han tenido la misma experiencia de felicidad y de que han llegado a una puerta donde les han dicho, no, no puedes pasar, no puedes pasar todavía, vete, vuelve a la vida. Pero no han tenido ninguna... Entonces, para... Ninguna revelación específica. Ninguna revelación, ni han tenido ningún sufrimiento, como quien dice, tienes que purificarte para entrar al cielo, así que ahora, la verdad, no, vuelve a la vida, porque no estás preparado. Ahora te regresas a purificar, ¿verdad? Es un gran misterio. La iglesia no tiene nada oficial para explicarnos en qué consiste ese tiempo de preparación para el cielo, que quizás sería un poquito más positivo. Es decir, un tiempo en el cual nos preparamos para la visión de Dios, purificar tus sentimientos, tus pensamientos, tus anhelos. El estar preparado para amar a Dios con todo tu corazón, para estar contemplándonos toda la eternidad. Es decir, son todo una serie de misterios. Y aquí Friari Tomás nos había dicho una pregunta, que la tomamos, no sé si vamos a ir al corte, pero la pregunta, para irnos al corte, ¿verdad? Va a haber un corte. Friari Tomás nos estaba preguntando, hágame la pregunta otra vez, ¿tú crees que...? No, que sí, ahora en México había crecido la... Sí, el poner más altares de muertos, ¿no? Que a mí me llamaba la atención, según yo, que ya había visto más altares en otros lugares. Que había como crecido esa folclor, quizás, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Sí vamos al corte? Sí, vamos al corte y ahorita nos va a contestar y nos va a decir por qué cree que esto está pasando. Gracias, una pausa, regresamos. Buenas tardes. Quiero presentarles este libro de San Pío de Petelchina, que se llama Místico y Apóstol. Es una gran obra, escrita en español, no está traducida porque la escribió un cappuccino de España. Y es de las mejores biografías que tenemos del Padre Pío. Aquí en Radio Cronos lo van a poder adquirir, lo pueden comprar, lo pueden pedir. Y bueno, el Padre Pío, como ustedes saben, es un gran santo de estos tiempos. Y creo que esta biografía vale mucho la pena para conocer más a fondo su vida, su espiritualidad. Gracias. Y bueno, Cecilia, contestando a tu pregunta respecto a los altares y esto, ¿verdad? Que más bien que estábamos platicando sobre que había crecido un poquito esta, pues no sé si devoción o cómo llamarle, ¿no? Práctica. La práctica de los altares de muertos. Yo pensaba y reflexionaba un poquito que quizás lo que hemos perdido ha sido la perspectiva también de la vida eterna. Es decir, como que el mundo que se ha materializado tanto, se ha querido quedar aquí, ¿no? Ha perdido más como esa visión de trascendencia. Y a lo mejor por eso ese acto que ha sido una tradición de nuestros antepasados se ha ido paganizando un poco. ¿Por qué? Porque ya no se tiene como esa perspectiva de mucho mayor esperanza, más horizonte. Nosotros no tanto hablamos del purgatorio, porque más bien lo que tenemos que ver es que nuestro camino es al cielo, al paraíso, ¿no? O sea, esa es la finalidad. No es la pregunta cuánto tiempo voy a pasar en el purgatorio o cómo es el purgatorio, sino más bien mi esperanza desde ahora, si creo en las palabras de Cristo, es yo estoy destinado para la vida eterna, para la plena comunión con Dios. Yo tengo la, digo, junto a esto, tengo la experiencia maravillosa, hablando pues también un poco del Padre Pío, de conocer a una religiosa que actualmente tiene 99 años. Y yo la conocí hace como 8 años, se llama Sor Consolata, vive en Italia. Ella conoció 13 años al Padre Pío. Y desde que yo la conocí, nunca he escuchado a nadie hablar como ella del paraíso. Siempre, yo nada más la vi una vez y me impresionó, primero su cariño, su amor tan gratuito que me demostró, y decirme, ya voy al paraíso, voy hacia el paraíso. Y bueno, tengo 8 años de conocerla, y siempre que le llamo, a veces le he llamado a Italia, es contemplativa, y me dice, todavía no voy al paraíso. Dice, Consolata, se llama Consolata, ¿cómo estás? Dice, todavía sobre la tierra, ¿no? Pero su mirada está en el paraíso, ¿no? Y una vez le dije, oye Consolata, pero no sé de qué platicábamos. Digo, pero yo creo que soy un gran pecador, y me dice Tomás, dice, en la fila de los pecadores yo ocupo el primer lugar. Dice, y sabes, en el corazón de Dios, yo estoy segura que los pecadores ocupan la primera fila. Dice, mi oración de todos los días es, Señor, un corazón que habrá antado, tú nunca lo desprecias. Pero bueno, su tema de conversación es el paraíso. Porque tiene clara que su meta es esa, y sin duda que es una gracia de Dios. Entonces, bueno, pues sí, hablar del altar de muertos y eso, como tradición, es interesante, viene de nuestras raíces. Pero creo que como cristianos, desde la fe, ¿no? En este programa Hablando en Cristiano, nuestro horizonte, nuestra meta es la vida eterna. Que no conocemos, que no podemos ni imaginar, y creo que sobre lo que no conocemos nos da miedo, nos produce angustia. Y seguramente por eso, pues puede ser que fabriquemos ciertos como ídolos, pues para apegarnos a eso, que más o menos podemos controlar. Pero sin duda que la vida eterna, pues es algo que ya nos sobrepasa, ¿no? Y yo creo, yo creo, estoy seguro, que la última palabra de nuestra vida la tiene Dios. Es una palabra de vida. Fray, a mí me gustaría que nos dijera, cuando nosotros vamos a la iglesia, se nos habla, sí se nos habla del cielo, del infierno y del purgatorio, que son los novísimos, pero se nos habla poco en este tiempo. ¿Qué le diría a las personas sobre estos tres realidades que nosotros proclamamos en el credo de la vida futura, creo en el futuro, en este futuro? ¿Qué nos diría de cada una de estas realidades del cielo, del infierno y del purgatorio? Para que la gente sepa la maravilla que es la muerte, porque la muerte no es ni para reírse solamente, ni para llorar solamente, es para irse al gozo del Señor. Entonces, a mí sí me gustaría que nos contara un poquito de estas tres realidades que nosotros debemos esperar cuando nos moremos. Bueno, pues yo creo que sí es un buen punto. ¿Qué tiene que ver con la liturgia cristiana que primeramente nos ofrece la celebración de todos los santos? Primero de noviembre, todos los santos. ¿Quién se preocupa de esa fiesta? Nadie. Qué triste. O sea que proponemos que nuestra meta es la santidad y la santidad es vivir ya en nuestra vida, vivir lo que vamos a vivir en el cielo, esa comunión total con Dios. O sea, eso es, por ahí tenemos que empezar. Recordar, hoy es todos los santos y esta es la fiesta, digo, mañana el primero de noviembre, ¿no? Esta es la fiesta y luego viene como consecuencia, digo, los que todavía no han llegado a conseguir el ideal de la santidad están en proceso de purificación para llegar quizá el año próximo y ya vamos a considerarlos como todos los santos, ¿verdad? O sea, todo eso tiene que ver con que en la iglesia durante muchos siglos a los cuales pertenecemos nosotros se ha priorizado la orientación moral de la vida y en la orientación moral de la vida está el pecado. No hagas esto porque es pecado, no hagas esto porque Dios te va a castigar. Entonces, en lugar de priorizar lo que hemos de hacer, hemos priorizado lo que no debemos hacer. Entonces, ¿cómo vas a tener grandes ideales si te estoy diciendo lo que tú no puedes hacer? Dios les dijo, pueden comer de todas las frutas del paraíso, solamente de esta no. No les dijo, no pueden comer de nada, solamente de este árbol aquí van a estar pegados todos los días. No, pueden comer todas las frutas, pueden gozar de todo lo que hay en el paraíso, de este árbol nomás no comen. Y nosotros parece que hacemos lo contrario, decimos todo lo que no pueden hacer y pues la vida se reduce a qué? A una cosa, pues diríamos triste, miserable, de que no puede hacer esto, que esto está prohibido, que esto es pecado, que aquello no es pecado, que si pecado mortal, que si pecado tal y cual y cual. Mientras que no orientamos a la gente al ideal que mañana nos va a proclamar el evangelio bienaventurado, las bienaventurasas, que son el camino o son la descripción de lo que puede ser el cristiano para gozar ya ahora de la felicidad, porque hay muchas cosas que están unidas a eso. La salvación, por ejemplo, ¿no? La salvación, cuando hablamos de la salvación, hablamos de la salvación eterna. No, hombre, eso es sacarlas fuera del lugar. La salvación ahora, esta, dice Cristo nos salvó, ¿no? Le preguntas a cualquier cristiano, Cristo nos salvó, sí. Y esa salvación, ¿cuándo la vas a experimentar? Pues ahora, en esta vida estamos salvados y gozando de la salvación de Cristo. Jesucristo, San Juan, ayer lo recordaba para un grupo, nos dice, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Cuando tú vives la experiencia de amor con una persona, estás experimentando la vida eterna, porque la vida eterna es creer en Jesucristo y vivir esta experiencia del amor que Jesucristo nos ha dado. Entonces, tenemos que comenzar a evangelizar por aquí. Tenemos que pasar de esa mentalidad moralista a una mentalidad espiritual. No espiritualista, pero sí espiritual, que pongamos de relieve los valores espirituales del Evangelio y que centremos la vida de nuestros cristianos en este ideal de vivir la perfección evangélica. Porque la santidad también es un poquito moralista. Cuando pensamos en ser santos, ya pensamos que tenemos que hacer milagros, que tenemos que ser muy buenos, que no podemos pecar y que quién sabe, ¿no? Y no, la perfección evangélica es vivir los valores del Evangelio como Jesús los ha vivido, que se resumen fundamentalmente en el amor, en amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como Cristo nos ha amado. Entonces, por ahí tiene que ir esta historia de los novísimos, famosos, que en nuestro tiempo, cuando yo era chico, bueno, en nuestro no, en mi tiempo, porque son mucho más jóvenes que yo, decía, había una frase famosa, la mujer decía, piensa en los novísimos y no pecarás. Pues, ¿ves? Esa es la orientación moral. Pues es la verdad. No pecar, ese era el ideal del cristiano. ¿Cómo va a ser un ideal del cristiano no pecar? El ideal del cristiano es amar y vivir en comunión con Dios y vivir en comunión con tus hermanos cada día y ser una experiencia de amor en tu vida. Porque eso es lo que a la gente les va a llamar y por eso nos dicen los hechos o la tradición cristiana que la gente admiraba a los cristianos porque vivían unidos y dice que decían, miren cómo se aman. No sé eso. Y entonces sí atraían, dicen los hechos, atraían. Dios iba atrayendo a la iglesia, a todos aquellos que él quería. Padre Tomás, ¿y qué nos diría usted de los santos? Bueno, yo creo que es que lo que dice Jesús Mari es increíble porque en la confesión uno es donde aprende cómo viven las personas, su espiritualidad y de qué es lo que se preocupa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido que dices que ha sido tan moral la religión ha habido un desconocimiento de Jesucristo, del Evangelio porque nos hemos centrado en lo que no podemos hacer, en lo que no debemos hacer y por lo tanto el Evangelio que es conocer el amor de Dios a través de Cristo es quizás lo que menos nos preocupa porque se ha centrado todo en no hagas esto para no pecar y para no condenarte. Prácticamente es el miedo de una educación así tan rígida. Y yo creo que, y por eso, bueno, Juan Pablo II, los últimos papas, la iglesia, está preocupada y en este término de la nueva evangelización porque, ya como decía un padre, ¿no? Antes la misión de la iglesia era bautizar a todos los convertidos, ¿no? Escuchaban el querigma, habían hablado de Cristo, se preparaban tres años y se bautizaban, ¿no? Digo, pero hoy la misión de la iglesia es convertir a todos los bautizados, ¿no? Porque podremos estar bautizados pero el encuentro con Jesús está muy lejos y a Dios no lo amamos porque no lo conocemos. No podemos enamorarnos ni amar de una persona desconocida ni de una realidad, un ente, ¿no? Tenemos que enamorarnos de una persona y solamente podemos entregar la vida y amar a los demás si previamente hemos conocido el amor de Dios. Entonces, yo creo, bueno, lo hemos visto, los santos son quienes se han encontrado con Dios pero no desde la moral, sino desde un corazón abierto, desde una experiencia profunda, desde su propia vida y desde ahí su respuesta al amor ha sido su santidad, no ha sido otra, ¿no? Digo, por recordar a una reciente, ¿no? Que en octubre, Santa Teresa del niño Jesús, ¿no? Yo no sabía qué es su libro, la historia de un alma, es el libro más vendido después de la Biblia. Es precioso. Bueno, ella decía, yo cuando llegue al paraíso llegaré con las manos vacías. Dice, porque mi única esperanza es la misericordia de Dios. Solamente espero y la misericordia de Dios, ¿no? Y cuando llegue al cielo voy a hacer mi cielo a una vida de rosas. Ah, bueno, una vida de rosas, ¿no? Pero ese sentido tan optimista, tan positivo, nos falta a la iglesia y tenemos que hablar exactamente de la vida eterna, pero tenemos que hablar del amor que está aquí, que como dice Jesús Mari, o sea, ya la salvación es algo que se te da en este momento, ¿no? Entonces, si somos católicos del domingo, ¿no? Y hace cuánto que no se confiesa, ¿no? Una persona. Hace dos meses. Ah, bueno, ¿de qué se confiesa? Padre, es que no fui a misa dos veces, ¿no? ¿Y qué más? Pues ya. Entonces, ves que no mato, no robo, no, no, no. O sea, tenemos la concepción tan, en fin. Corta, corta de lo que lo ofensa Dios, porque realmente a veces sí lo ofendemos mucho y no nos da cuenta de que lo ofendemos. Y nuestro potencial es lo que soy capaz de hacer, que eso está a veces bien dormido. O sea, no conozco el potencial, las herramientas, los recursos que tengo, que Dios me ha dado, y que eso es lo que también puedo ofrecer a Dios. Y Dios no me pide más, porque así me ama, y desde ahí, Él quiere que me entregue a Él. A Dios no le interesan mis pecados, le interesa la manera como yo me pude entregar. En fin. Padre, hablando en cristiano, ¿cómo podemos vivir, cómo debemos vivir esta festividad del día primero y del día dos? Hablando en cristiano, pues despertando la vocación, no solamente el anhelo, dice, ay, yo quiero ser santo. No, es la vocación. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido para ser santos. Nos dice, santos e inmaculados en su presencia por el amor. Son palabras de San Pablo, capítulo primero, versículo 3 y 4 de la carta a los Efesios. ¿No? Dios nos ha llamado, nos ha elegido para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Entonces, eso es lo que tenemos que despertar en este día de todos los santos, despertar nuestra vocación a ser santos. No nuestra añoranza, así como, ay, yo, ¿cómo hubiera querido ser santo? Pero, uy, milagros y cosas. No, está difícil, ¿verdad? No. Todos estamos llamados a la santidad, porque la santidad, además, teológicamente, ¿qué es ser santo? Ser santo es vivir la vida según el espíritu. Y no ser santo es vivir según la carne. Para ello, San Pablo nos lo describe claramente en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas, carta a los gálatas 5, 19, 22, nos habla de cuáles son los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Entonces, cuando nosotros vivimos según los frutos del espíritu, las fuerzas del espíritu, que fundamentalmente son el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la benignidad, el dominio de sí. Y entonces vivimos la perfección del evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿qué hizo en toda su vida? ¿Qué hizo? El bien. Pasó por el mundo haciendo el bien. Nada más. ¿Y se hizo santo? Porque era santo. El santo es santo. ¿Por qué era santo? Porque vivía en comunión con el Padre, con Dios. Se hizo santo. Dejando de lado todo el misterio de la divinidad de Jesús, él vivió aquí como hombre, él se encarnó. Y nos enseñó a ser seres humanos santos, viviendo según el espíritu, viviendo en comunión total con el Padre. Y por eso vivió en el mundo haciendo el bien. Y ese bien significaba muchas cosas, según la necesidad de que las personas que se acercaban a él, ya después, después de celebrar y de llenarnos de ese anhelo, y de esa vocación, de la santidad. Porque el mundo necesita. Decimos, el mundo está materializado. ¿Qué es lo que vamos a hacer para dar un mensaje a este mundo materializado? Pues vivir según el espíritu. No estar los cristianos católicos también con las mismas preocupaciones de que el dinero, es que sin dinero no se puede vivir, es que necesito esto y lo otro y lo demás allá. Y entonces los cristianos y los católicos vamos, y luego va a venir el buen fin, en noviembre también, y se van a llenar las tiendas de gente anhelando tener cosas. Eso es vivir según el espíritu, pues no. Pues es creer que la vida está en las cosas de este mundo. Que fuera un buen fin, pero espiritual, y que nosotros en ese fin de semana buscáramos agradar a Dios en todo lo que podamos, y publicar todas nuestras acciones de tal suerte que fuera el mejor fin. Porque en esos días va a acabar el año cristiano. Sí. Así es. Sí. La última semana de noviembre acaba el año cristiano, y con el primer domingo de Adviento comienza el nuevo año cristiano. Pues ahí ese es el buen fin, lo acabamos con la fiesta de Cristo Rey, que nos habla pues de cómo Cristo ha de reinar. Además del Padre Pío, ¿quién es su santo preferido? Que también nos cuente por qué también aquí Fray Tomás. Yo, mi santo, digamos, mis santos preferidos son San Antonio. San Antonio, de Padua, San Francisco de Asís, y el Beato Leopoldo de Alpandeiro. ¿Quién es Leopoldo de Alpandeiro? Yo vivía de niño. Estaba ahí junto a la parte donde los niños nos sentábamos, o nos estábamos, estaba una imagen de San Antonio. Y con el niño en brazos. Y yo veía que San Antonio era igual que los capuchinos que yo había conocido. Solamente me cuestionaba, ¿por qué será que San Antonio no tiene barba? Y los capuchinos sí. Entonces no acababa de entender si San Antonio sería capuchino o no sería capuchino. Entonces por ahí fue. Y hasta el día de hoy, pues digamos que San Antonio y San Francisco han sido los que me han, ya después he conocido a estos santos capuchinos, como San Beato Leopoldo y San Pío de Titelcina. Bueno, pues en unos momentos vamos a escuchar qué nos dice el Padre Tomás con respecto a sus santos favoritos. Vámonos a un corte musical y en un segundo regresamos. Y bueno, pues teníamos el comentario. Padre Tomás, ¿cuál es el santo favorito de usted? O sus santos favoritos. Pues mira, mucho, así cariño, le tengo a Santa Teresa del Niño Jesús, porque exactamente cuando era más joven, adolescente, leí su biografía, me encantó. San Antonio de Pado también desde que era niño, pero sí de manera muy especial a San Francisco de Asís. Le tenía gran cariño, no sé, muy significaba mucho para mí San Francisco. Y claro, últimamente pues sí más el Padre Pío, que tampoco, de hecho, se lo conocí hace poco. Y creo que de lo que me encanta de esos santos ha sido mucho su sencillez y su cercanía. Incluso en la oportunidad que he estado yo en San Giovanni Rotondo, lo que más he experimentado del Padre Pío ha sido mucha sencillez. Un hombre muy humano, muy ordinario. Y eso es lo que me ha gustado de descubrir en esos santos. Y bueno, una santa, que todavía no lo es, espero que pronto lo sea, pero es Beata, es la Madre Teresa de Calcuta, que su mensaje sobre la sed de Jesús y toda su vida espiritual me fascina. y bueno, es una mujer que admiro y bueno, tiene ahí a Dios en sus ojos, ¿no? Y bueno, pues sí, son santos a lo mejor muy lejanos y claro, bueno, pues desde lo que puede, hace lo que puede, ¿no? Y hablando de santos, y en este caso, Padre, tuvo bien tocar a Francisco de Asís, la pregunta que sigue es, ¿qué aportación queda Francisco de Asís a esta festividad o a esta relación de la muerte? Bueno, ante todo, antes que se nos acabe el programa y se nos olvide, agradecemos los saludos de Carlos Pacheco del Estado de México, ¿verdad? Que nos da, pues, un gusto el saber que nos están escuchando, porque nosotros hablamos con mucho gusto y qué bueno, pues, que haya gente que cobera a compartir este gusto también con nosotros. Bien, pues, buena pregunta, Roberto. Es porque, bueno, para nosotros el carisma franciscano capuchino es fundamentalmente franciscano, ¿verdad? Lo de capuchino, bueno, luego nos preguntan ¿por qué capuchino? Es pues por esta capuchita que llevamos aquí. Pero somos franciscanos de hueso colorado, ¿verdad? Tenemos la misma regla de San Francisco que tienen los hermanos menores conventuales y los menores observantes. ¿Y es la misma del tiempo de San Francisco? No, nosotros nacimos con una reforma en la primera mitad del siglo XVI, ¿no? Pero bueno, esas reformas, pues, no quieren decir que sean mejores, sino que en un tiempo, pues, pues, se sintió la necesidad. Hubo unos frailes que sintieron y Dios parece que estaba de acuerdo porque, pues, la reforma prosperó, ¿no? Así es. Y ha prosperado muchísimo esta reforma de los capuchinos, pero ahora no nos importa poner de relieve lo de reforma, sino de... porque estamos todos, y sobre todo después del Concilio Vaticano II, pues, hemos tratado de vivir la comunión franciscana con todas las otras dos órdenes y con todas las demás, porque son... son cientos de congregaciones franciscanas que hay. Sí. Sobre todo de mujeres. Bueno, pues, en ese sentido, el ideal franciscano que, pues, popularmente se conoce como un ideal de fraternidad, ¿no?, de convivencia, de estar ahí cercano a la gente, porque, bueno, San Francisco escribió una regla que luego, pues, no se tomó muy en cuenta porque era muy espiritual, y luego escribió otra, y en esa regla primera, pues, dice que los hermanos estén muy a gusto con la gente, así dice, de baja condición. Hoy decimos con la prole, con la raza. Nosotros somos frailes del pueblo. Claro. San Francisco fundó la orden, y sabemos ¿por qué se llaman menores?, porque la sociedad estaba dividida entre nobleza, mayores y menores, y Francisco se abocó, se contó entre ellos, que hizo que los hermanos fueran hermanos menores, que pertenecían al pueblo, sencillamente, al pueblo. Sí, sí. Y eso es lo que tratamos, o sea, yo creo que no queremos ser ni mejores ni peores, sino ser simplemente miembros del pueblo de Dios y del pueblo normal, de la gente, ¿no?, para estar, porque es una manera de vivir la encarnación de Jesús que se hizo uno de nosotros. Jesucristo no hizo distinción de personas, ¿verdad? Entonces, somos todos hijos de Dios, y como hijos de Dios, todos somos iguales, ¿no? Y los seres humanos nos encargamos de hacer muchas distinciones y de discriminarnos y de mirarnos feo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no distinguimos o no acertamos a creer en la dignidad que todos tenemos como hijos de Dios y que nos hace a todos hermanos. Por eso, un poeta famoso dijo, o por fray o por hermano, todo el mundo es franciscano. Entonces, así es. Digamos que los franciscanos no queremos otra cosa más que que el mundo sea cristiano. Claro. Y nada más. No queremos, tú franciscano, ¿y qué? Pues es que es una secta del cristianismo. No, el ideal del franciscano es ser cristiano. Por eso San Francisco comienza la regla diciendo, la regla de los hermanos menores es vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se muere un fraile franciscano, capuchino, ¿cómo es? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo lo entierran? Pues cuando yo era joven, pues, se tenía al fraile allá en el suelo, pues está en el suelo, y durante el tiempo que, hasta que se le enterraba, los frailes nos íbamos turnando para velarlo, ¿verdad? Y ya después se le daba sepultura vestido de hábito, ¿verdad? Así es. Se le daba sepultura normal en los panteones de los pueblos. Bueno, había conventos donde también tenían panteones propios, ¿verdad? Pero en otros lugares, pues, se enterraban los panteones de los pueblos. Y hoy día, pues, igual, seguimos haciéndolo. Algunos hermanos que han querido ser enterrados, pues, se les ha enterrado en panteones de las ciudades, donde aquí, digo, en México concretamente, y en España, pues, normalmente, creo que no se ha incinerado a ningún fraile de nuestra provincia todavía. Aquí en México, sí, hemos incinerado a algunos hermanos, pero en general se desentierra. O sea, se le se queda de cuerpo completo. Pero nos iba a responder, padre, sobre esta aportación franciscana. Es, primeramente, ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Cinco minutos, nos va a quedar. No, estamos en el cierre un poquito. Unos cinco minutos, ¿verdad? Dice San Francisco, primeramente, ella, él, saben que a todos los llamaba hermanos, ¿verdad? Y entonces, porque tenemos el cántico del hermano Sol, donde precisamente, pues, comienza o hace este cántico llamando a todos hermanos, al hermano Sol, a la hermana Luna, a la hermana, etcétera, hermana Agua. Entonces, luego, al final, en el versículo 12, dice, Entonces, esto es, para Francisco, es como una hermana. Claro está que, ojo con, porque ya ven que ahora con este del culto a la muerte y todo eso, pues, es otra cosa distinta. San Francisco no ve la muerte como una persona que viene a encontrarse con él, sino la llama hermana, pues, porque es una experiencia de que nos va a extender nuestra fraternidad con los bienes estudiados del cielo. Claro, nos va a santificar. Entonces, él llama hermanos a todos. Entonces, todo lo que es parte de la realidad, para él es un hermano, es una hermana, ¿verdad? Y dice, pues, ¿quiénes? Dice, aquellos a quienes hallará en tu santísima voluntad, esto es importante, hablando de esto del purgatorio, etcétera, de la purificación, haciendo tu santa voluntad, la muerte segunda no les hará mal. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es el juicio. Es decir, cuando tú seas juzgado, al final o al principio, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Porque la definitiva es cuando tú mueres, tienes un juicio, Dios te juzga, etcétera, y según las, y tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, pasa al gozo de tu Señor. Así es. ¿Verdad? Entonces, esa muerte ya no les hará mal, porque vivieron su vida haciendo la voluntad de Dios. Así que, queremos prepararnos para la muerte, queremos vivir la santidad, pues, como Jesús nos enseñó, vivamos en un suspiro de, hágase, Señor, tu voluntad. Así es. Padre, ya para cerrar, un poquito para cerrar esto, que muchos televidentes nos quedemos con un mensaje, con una idea, algo que nos quieran aportar. Pues yo nada más diría, resumiendo de todo el programa, ¿no? Si conoces a Dios, tendrás esperanza en la muerte, pero no por ser la muerte, sino por estar con Él, en comunión con Él. Creo que la tarea es conocerlo, para amarlo, y pues que esto se transforme en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que me gustaría decir. Pues para mí es que vivamos preocupados por solo una cosa, que es amar. Y esa es la vida del cristiano, amar. Y del amar viene el hacer el bien, y del futuro Dios se preocupará, porque Jesús nos dijo, no se preocupen por el mañana, preocúpense por hoy. Y eso es lo que nos incumbe. La eternidad le pertenece a Dios. Y Dios, que es amor, ¿qué nos va a dar? Pues felicidad y amor. Y bueno, pues hablando en cristiano, agradecemos los comentarios que nos ha hecho Maritoni, allá en Santa Clara, California. Bueno, pues ya el Padre Tomás ha tenido lectura del mismo. Y bueno, pues agradecemos que estés al pendiente, que esta estación Radio Crono sea una estación favorita para ti, y toda tu familia, y toda la comunidad, que, bueno, de alguna manera representas. Y bueno, pues hablando en cristiano, ha llegado hasta este momento, el de por hoy, pues en su fin. Los invitamos a que nos escuchen también. ¿Qué día es, Padre? El último viernes de noviembre. Por Cronos TV, pero por radio. Por radio, todos los viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1. Ok, para que estén con nosotros. Yo he invitado a los frailes para que participen las cuatro días en televisión, pero están ellos, dicen que van a así como practicar. Piano, piano. Son buenísimos, que no les cuesta nada. Así que piano, piano, pero no se les olvide que tienen que poner su TV, Cronos TV, el último viernes, a la misma hora, a la misma hora. De 12 a 1, ahora nosotros tuvimos el problema técnico. El TV de 11 a 12. El TV va a ser de 11 a 12. Y de 12 a 1, radio. Sí, 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 está bien. A no ser que cambiemos y solamente hagamos un programa. Está bien, está bien, porque es la TV. Está bien, usted nos dice. Bueno, pues estaremos aquí en contacto con ustedes. No dejen de vernos. Toda la programación de Radio Cronos y Cronos TV es pensada en que ustedes puedan tener herramientas, elementos para dialogar, encontrarse y vivir una cristiandad. Hablando en cristiano, les agradece su preferencia, el espacio que nos han abierto en sus casas, en sus hogares. Que Dios les bendiga. Pase y bien. Y pase y bien. Pase y bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Cronos TV. La televisión que transforma tu vida. La televisión que transforma tu vida. Cronos TV. Gracias por ver el video.